Las autoridades dieron captura a una mujer de 33 años de edad, dando cumplimiento a una orden de un juzgado penal de Ocaña, que había emitido la medida de aseguramiento por porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. La hoy detenida haría parte de la banda denominada Los Zombies, de la cual la mayoría de sus integrantes está tras las rejas, y tenía su centro de venta de alucinógenos en el sector del mercado, donde paralelo a su actividad como trabajadora sexual ofrecía el estupefaciente. Además de la captura de la mujer, se podría andar con otras detenciones, pues se tiene conocimiento por parte de investigadores, que son cerca de 15 personas las que integran esta organización delincuencial al servicio del microtráfico.